No se trata de simples mascotas, el ex pelotero José Rijo criaba cocodrilos y por cierto en muy malas condiciones en una de sus propiedades en Madrevieja Sur, en la provincia de San Cristóbal. La Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales allanó la propiedad del ex pelotero procediendo a incautar los reptiles para llevarlo al Parque Zoológico Nacional. Ya hemos inspeccionado el lugar y hemos visto que realmente el lugar donde se encuentran están sin los permisos ambientales requeridos. El manejo de los hambrientos animales en peligro de extinción demandó la destreza y valentía por parte de los empleados del zoológico. Los tres cocodrilos fueron sometidos a exámenes para determinar su estado de salud, sexo y edad. Nosotros como Procuraduría de Medio Ambiente estamos empeñados en que la fauna nuestra sea protegida y una forma de protegerla es persiguiendo a los infractores a la ley. El ex pelotero emitió un comunicado en el que explicó que llevaba más de 20 años cuidando y alimentando a los cocodrilos, que los tenía en su propiedad porque sus dueños originales no podían mantenerlo y que no acompañó a las autoridades a la incautación por hallarse en los Estados Unidos, Miguel de la Rosa, R.N.